Bueno, aquí tenemos otra maravilla del maestro Vicente Parrita, Niña Mimada. ¿Por qué no te has dado cuenta que vivo por tu alma y tú vives por mi amor? ¿Por qué no te deciden viniendo a mi lado dejándotelo todo? Yo, yo te lo suplico, no quiero que vuelva a mi corazón. Vamos a ser felices, no da una eternidad, olvidemos el pasado y vivamos la realidad. Ay, yo, yo quiero vivir siempre a tu lado, y así no pasan como el pasado. Y yo tenerte, yo tenerte, estás dentro de mí, hasta acabas con todo tu amor. Niña, 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 niña amigada. Vamos a ser felices, no da una eternidad, olvidemos el pasado. Y yo, yo quiero vivir siempre a tu lado, y así no pasan como el pasado. Y yo, yo tenerte, yo tenerte, estás dentro de mí, hasta acabas con todo tu amor. Niña, 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 niña amigada. ¡Ole mi niña, 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 niña mi mamá! Otro pedazo de canción de este genio, de Esparrita, no lo perdáis.